Buenos días. Para comenzar, quisiera hacerle una pregunta. Para ustedes, ¿es normal que una pareja homosexual pueda manifestar sus preferencias sexuales en cualquier lugar público? Bueno, entonces, ¿por qué aún existen actitudes de intolerancia hacia estas manifestaciones de la diversidad sexual? Y es que se ha normalizado como una cultura de discriminación y violencia hacia este sector. Y es que ha sido realmente invisibilizado porque está fuera de lo normal, de lo que es heterogéneo. Es por eso que he decidido alzar la voz por este sector, que ha sido llamado como una minoría. Y es que realmente en Quintana Roo existen jóvenes, pues pocos, que se han declarado con una preferencia sexual diferente a lo normal. Pero si nosotros establecemos un marco legal que proteja realmente sus derechos y propicie una sociedad con igualdades, igualdades sustantivas, habrá más jóvenes que puedan expresar libremente sus preferencias sexuales sin temor a ser deprimidos o castigados por la sociedad. Hoy les vengo a presentar la Ley del Estado para la Desigualdad de Género y la Diversidad Sexual. Bien es cierto que México ha firmado y ratificado muchos tratados en materia de derechos humanos, pero se ha quedado así, como una firma, como un papel. No se han realizado acciones necesarias para proteger sus derechos. Quintana Roo cuenta con 400 mil jóvenes y en gran medida nosotros somos la mayor población de Quintana Roo, los jóvenes. Y como les mencionaba, esta parte de la diversidad sexual ha sido manejada como una minoría. Entonces, mi ley consta de tres partes fundamentales. Establecer este marco legal que brinde derechos, igualdades y la libertad de expresión. Como segundo punto, y muy importante, después de las firmas de los tratados, ¿qué sigue? Y es que debemos de impulsar políticas públicas y programas sociales encaminados a una integración social que logre, y muy importante destacarlo también, porque Quintana Roo es un Estado joven y como tal debe de ser progresista e incluyente. No dejar de lado a nadie, porque todos formamos parte de Quintana Roo. Como tercer punto muy importante, es establecer un Instituto Estatal de la Diversidad Sexual que dé resultados, que encamine esos programas sociales y políticas que propicien el fortalecimiento de las redes familiares, de la sociedad en general y de las instituciones, quienes son las encargadas y el primer contacto hacia estas personas de la diversidad sexual. Es por ello que hago un atento llamado a la 16ª legislatura a que nos sumemos a este esfuerzo, a esta iniciativa, a que no se quede aquí y luchemos por los derechos de estos jóvenes que desafortunadamente han sido invisibilizados y practican en la clandestinidad sus preferencias sexuales. No puede seguir así. Compañeros diputados, congresistas, juveniles y a todos los aquí presentes ya basta, basta de discriminación y siga la diversidad. Muchas gracias.